Caminos de Michoacán Con lagos, hialos y sierras Díganme por qué vereda Llego más pronto a mi tierra Jurandiro Michoacán El señor de la salud El santo patrón del pueblo Mi deseo ahora que vuelvo El de visitar su templo Y postrarme ante su cruz Lejos de ti, tierra querida Triste es mi vida Lejos de ti Recuerdo bien sus paseos El salto y el agua tímida Música De sus barrios la potable Jeroche y sus manantiales Jeroche y sus manantiales Sus fuentes de aguas termales Música El cerrito de la cruz Música El cerro de Villa Chuato Música La campana y siriguato Música Qué bonito es cada muato Música Como los recuerdo yo Música Música Lejos de ti Música Tierra querida Música Triste es mi vida Música Lejos de ti Música 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 Música